Mike and Broke ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba, porque han venido las estrellas Disney, hemos hecho un montón de actividades, nos lo hemos pasado súper bien. Me han dado un consejo y es que como si estuviera sola en el escenario y sacar todo lo que tengo dentro. Hace un tiempo no me imaginaba verme en el escenario con lo tímida que era y a partir de lo superado. Esto de estar en un escenario, que la gente te vea, la he diseñado un montón de veces, pero ahora por fin creo que se va a hacer realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!